Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo esta receta que es un coctel de camarones Super fácil de hacer y es levantamuertos Así que vamos a empezar con esta receta Lo primero que vamos a ocupar van a ser camarones Obvio, yo estoy usando aproximadamente como 2 libras ¿Serán? Más 3 libras Estos camarones ya vienen cocinados, vienen congelados Lo único que tenemos que hacer es quitarle la colita Y pues vamos a empezar con eso Y pues nomás para que agarre saborcito de limón Aunque ya venga cocinado Pero para que se fermenten más Ay wey, se me cae el limón Y así mero Yo aquí tengo esta salsa que es salsa bocamaya Y le voy a poner un poquito los camarones Para que igual vayan Esto es opcional, ¿verdad? Si no les gusta lo picante, pues no le pongan Yo nomás para que agarre saborcito La valentina también ¿Quién quiere hacer esa valentina? Eh, no pues O sea, si no tienen esta Pueden usar cualquiera, pero pues de botella La valentina también tiene muy buen sabor De valentina dice Carlos también Yo usé esta porque esta es muy buena para los camarones, mariscos Y así que estoy poniéndole poquita salsa Aquí ya tenemos el pepino listo Tomate Cebolla y cilantro Y pues ahora a preparar El tomate Y la cebolla y el cilantro Mezclar todo muy bien Ya se me hizo hasta agua la boca A esto, si quieren, pueden ya comérselo así con en tostada Pero ya no sería coctel, nada Pero así ya es como pueden ser nomás ceviche En tostada Miren, a mi me gusta hacer ketchup Esto también es opcional Si les gusta Sabe de poquito dulce Entre dulce y picante Si Le cuento con mi así Y a mezclar, a mezclar y a mezclar Ya le eche Ya le puse salsa, si recuerdan Pero ahorita vamos a ir probando En esta ocasión lo compré El clamato picante No sé si alcanzan a ver Y lo tuve en el refrigerador Así que Que esté helado, heladito Y se lo vamos a echar todo Y se me asegura que le va a hacer falta Pero igual A mi me gusta que tenga bastante jugo Caldito Mucha gente también le gusta Pero un poquito más espeso Pero a nosotros nos gusta más caldocito Y hay mucha gente también que usa el jugo de tomate En vez del clamato ¿Cómo se llama? Soda de Y soda de Panta Pero Yo no Está bueno Pero pues así la hago yo De esta manera Bueno Y este es el resultado Del coctel de camarones Levanta muertos Este es muy bueno Para las crudas Para cualquier fiesta Es muy rico esto Y la decoré así Nomás para que se viera más bonita La presentación Recuerden que El hambre entra por los ojos ¿No? A verla sí Pueden acompañarlo con unas sabritas Unas saladitas O lo que ustedes gusten Y junto a una cervecita Nomás que eso sí faltó Eso sí se las debo Así que nos vemos por la próxima Buenas vibras Y aquí tenemos a Carlos El probador De la A ver si sí sale la receta Las sabritas Las sabritas ¿Sí se comen? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El ceviche Yo le digo ceviche a esto Aunque sea coctel No puedo ni hablar No puedes ni hablar De lo bueno que está Bueno para cualquier cruda ¿Verdad? Sí, hombre Y muy refrescante Yes Coman ese ceviche Levanta muertos Coctel de camarones Muy rico Lo recomiendas Que lo hagan a sus viejos Claro, pues bien Bueno, nos vemos Hasta la próxima Buenas vibras Otra mordillita Otra mordillita Es que estoy como el de Las sabritas Para que no puedes Probar nomás Solo una cucharada Mmm ¡Gracias!